Un helado de limón, de frutilla y zamballón, chocolate y ananá Bandarinas, un carozo, dulce de leche cremoso, duraznos al natural Cereza, salmarra, quino, vainilla, nueces con higos y crema americana Chocolate granizado y un poquito de almendrado con crema de avellanaz Un cucurucho gigante con bizcochos adelante adornado con vainillas, pasas de uvas y semillas Aquí lo voy a comer despacito y sin toser este helado congelado que aquí nadie, nadie, nadie me va a ver Música Un helado de limón, de frutilla y zamballón, chocolate y ananá Bandarinas, un carozo, dulce de leche cremoso, duraznos al natural Cereza, salmarra, quino, vainilla, nueces con higos y crema americana Chocolate granizado y un poquito de almendrado con crema de avellanaz Un cucurucho gigante con bizcochos adelante adornado con vainillas, pasas de uvas y semillas Aquí lo voy a comer despacito y sin toser este helado congelado que aquí nadie, nadie, nadie me va a ver Un cucurucho gigante con bizcochos adelante adornado con vainillas, pasas de uvas y semillas Un cucurucho gigante con bizcochos adelante adornado con alguien